Cinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, confesó en rueda de prensa que en caso de que el Barcelona llegue como campeón de la Liga Santander al Clásico en el Camp Nou, el equipo blanco no le hará el pasillo de homenaje tradicional. Nosotros no vamos a hacer pasillo, es decisión y ya está, no entiendo lo del pasillo y no se va a hacer, de todas formas queda mucho, el Barcelona lo rompió. Es que ya no existe la tradición, macho, dijo el técnico francés. Así que en gol echamos la vista atrás y preguntamos, ¿cuántas veces se han hecho pasillo entre azulgranas y merengues? Porque el Madrid va de blanco y el Barcelona de azulgrana la tradición del pasillo al campeón se instauró en el fútbol español en la década de los 70. Las crónicas señalan al Athletic como el primero en tener ese gesto de deportividad ante el Atlético de Madrid. Si nos ceñimos a la historia entre barcelonistas y madridistas, solo se contabilizan tres pasillos a lo largo de esta década. El Barcelona haciendo pasillo al Real Madrid 1987-88, 1 de mayo de 1988, en el Camp Nou con Schuster como protagonista. El Real Madrid haciendo pasillo al Barcelona, 1990-91, 8 de junio de 1991, en el Bernabéu, bajo una sonora pitada. El Barcelona haciendo pasillo al Real Madrid, 2007-08, el 7 de mayo de 2008 en el Bernabéu fue la última vez en la que ambos colosos realizaron un pasillo. El Barcelona de Frank Rijkaard, con el técnico holandés esperando también para aplaudir, homenajeó a los blancos quienes llegaban a la cita como ganadores de la liga tras haber certificado el campeonato ante Osasuna la jornada anterior. En el Clásico del 23 de diciembre de 2017, el Barcelona evitó hacer el pasillo al Real Madrid tras ganar el Mundial de Clubes asegurando que no lo hacían a equipos que ganaron competiciones que ellos no disputaron. Sergio Ramos, Marcelo y Lionel Messi son los tres únicos futbolistas de las actuales plantillas de Real Madrid y Barcelona que estuvieron en aquel partido del 7 de mayo de 2008. Por otro lado, el club azulgrana no le hizo pasillo al equipo blanco en el Clásico de Liga en el Santiago Bernabéu en la temporada 2017-18 cuando los madridistas conquistaron el Mundial de Clubes ante Gremio en Abu Dhabi. El motivo que dio el equipo azulgrana, en palabras de Guillermo Amor, fue que el campeonato no era un torneo que ellos hubieran disputado. El Deutschequal del 4.0 El Cathy Hero del 4.0